¿Qué es la cara que tienes? ¿Te parecen acá en mi casa? A ver, Aurelio. Espera, espera, espera. Me interesa saber tu opinión. Desembucha. ¿Qué te pareció mi cantón? Mira que más de uno se ha muerto por una opinión que no me dan, una opinión que no me gusta. Suéltala. Es que tú me vas a perdonar, pero ahora comprendo. Tú no lo has decorado a alguien como tú. A ver, Aurelio, él es Armando. Armando, él es... No, espérate, espérate, déjalo hablar. Porque sabes hablar, ¿no, compa? Que solito se ponga la soga al cuello. No, 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 es que ahora entiendo. Cuando tú estabas con tanto misterio, yo me imaginé que tú estabas con alguien así. Sí, pero no que fuese Aurelio Casillas, el señor de los cielos. Ni que estuviese vivo, ¿ah? Es que, es que, esto no se parece en nada a ti. Primero que nada, tú tuvieses, no sé, unos muebles más, más extravagantes. Por allá ponemos una alfombra de piel de tigre. Con el tigre vivo, ¿ah? Y por aquí nos inventamos una cabeza de toro, ¿ah? Unos cuadros serios, brother. Da Vinci, Picasso, Dalí. No estás mamarrachadas.